La ela es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las motoneuronas de nuestro cuerpo. Las motoneuronas son aquellas que se encargan del accionar de los movimientos voluntarios de nuestros músculos. Por razones que se desconocen, los pacientes con ela empiezan a tener dificultades en su movimiento, tanto como las manos, los pies, las piernas y hasta incluso empiezan a tener dificultades para tragar y muchas veces para respirar. Les queremos invitar a todos los neurólogos, a todos los interesados, 23 de agosto a las 15 horas, La doctora Lucy Bruggin, venida de Estados Unidos, es una eminencia en ela, pertenece a la ALC Association y va a venir el 23 de agosto a las 15 horas en el Salón Rojo de graduados. Es de suma importancia que se conozca lo que es la ela, lo que se está investigando, las drogas nuevas que existen. Con esto quiero invitarlos a todos que se hagan presentes ese día.